Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificación. Si quieres hacer una donación, le puedes dar clic al botoncito de gracias que aparece en cada uno de mis videos. Con tu aporte me ayudarás a seguir creciendo en este canal de evangelización. Tu nombre aparecerá al final del video como muestra de gratitud. Bendiciones. ¿Qué parte del testimonio del joven fue lo que a usted lo impactó y dijo yo quiero trabajar contigo? O sea, ¿qué fue lo que realmente te impactó de ese testimonio de ese muchacho de la secta satánica? Pues realmente de impactarme todo. Pero lo que más me impactó es precisamente volviendo al tema de la Eucaristía. Él cuenta que lo que le hizo realmente caer en cuenta de lo que estaba metido y de que realmente Cristo estaba presente en la Eucaristía. Fue que a él le tocó hacer, robarse las hostias consagradas y hacer el rito con la hostia consagrada. ¡Wow! Entonces, en él tuvo que tomar una hostia, partirla. Y cuando partió la hostia, la hostia empezó a sangrar. ¡Dios santo, Padre! Entonces, él empezó a sangrar, tal. Dice que se quedó, oye, pero ¿qué pasa? O sea, es que eso y esto era un simple par. ¡Wow! Él, pues, era católico. Era de una familia católica. Bien, más o menos bien. Entonces, él era posible que, pues, sí, algo había, había que la Eucaristía, pues, estaba Dios, ¿no? Así es lo que hablábamos antes, como de una manera muy superficial. Y ahí, cuando me di cuenta, oye, es que Dios está aquí. ¡Dios mío! Los satánicos y tal, pero no se le quitaba de la mente esa conciencia de que la hostia había sangrado. ¡Wow! Y, por otro lado, también, él cuenta que él debe mucho a su conversión a su abuela. Su abuela, él vivía con su abuela. Y cuando iba a los ritos satánicos, volvía a la casa donde estaba la abuela. Y dice que siempre que llegaba, encontraba a su abuela rezándole los abuelos. ¡Wow! Y él, como que, ya está aquí haciendo eso y tal. Y ya después, recapacitando, después de tiempo, tal, él dijo, oye, pues, realmente, lo que me salvó, te salvo, lo que me sacó de esto, y me salvó, fueron las oraciones que mi abuela, sobre todo el Rosario, hacía por mí, incluso desvelándose hasta que yo llegara de mis cosas, sin saber ella, realmente, que estaba. Sí. Entonces, las abuelas, como las mamás que huelen cuando la cosa no va bien, pues, no sabía exactamente lo que estaba haciendo, pero sí sabía que no andaba en buenos pasos. Y su oración, el Rosario, fue lo que hizo que este joven decidiera nunca más volver a un lujo. Ven, 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 Santo Espíritu, ven, 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 gloria en mi Señor.